De esa manera, a Brasil le gustaría destacar la importancia de la reunión extraordinaria que nuestros ministros van a realizar en abril para la tomada de decisiones sobre la agenda y modalidad de las negociaciones externas de Mercosur y en materia de revisión de las tasas y aranceles externos como propuesto por Brasil. También consideramos que hay un gran espacio para poder profundizar aún más el regionalismo a partir de entrabes no tarifarios de sectores que están aún al margen del comercio infrabloque. Tenemos que hacer parte de la cuarta revolución industrial, ocupar el espacio que nos toca en las grandes cadenas económicas internacionales. Para eso debemos redoblar esfuerzos en las negociaciones externas. Queremos celeridad y resultados significativos. Concentramos nuestros trabajos en atraer inversiones externas que puedan generar empleo y renta. Deseamos que nuestras economías puedan participar aún más de las nuevas cadenas regionales mundiales de valor, en especial en este momento, cuando necesitamos superar con urgencia los grandes daños ocasionados por la pandemia. En el ámbito de Mercosur también queremos mejorar las reglas que valoren el ambiente de negocios. Precisamos superar estas brechas en sectores automotivos, automotrices y de azúcar, alinear las normativas vigentes a mejores prácticas y patrones internacionales. Y respecto a la concepción original de Mercosur, tenemos que dar ejemplo con resultados concretos, con empleos y renta para nuestros ciudadanos, con apoyo a nuestros empresarios y con mercancías más de menor valor y de mejor calidad a disposición de todos los consumidores. Deseamos que los resultados reflejen las premisas de libertad política y económica expresadas en el Tratado de Asunción. Para llevar a cabo la agenda de modernización de Mercosur, es necesario compromiso y espíritu de cooperación entre los miembros. Diferencias de perspectivas que existan entre nosotros de naturaleza política o económica no tienen que afectar la marcha del proyecto de integración, desde que sean respetados los principios que constituyen el bloque. Entendemos que la regla del consenso no puede ser transformada en una herramienta de veto o de freno permanente. El principio de la flexibilidad está inscrito en el propio Tratado de Asunción. Brasil desea contar con el apoyo de los demás miembros del bloque para seguir ampliando a la red de negociaciones comerciales extrarregionales, de manera a aportar para la rápida retomada del crecimiento e impulsar un nuevo ciclo virtuoso de Mercosur. Muchas gracias a todos ustedes.